Pero bueno, de momento, está bien aquí. Muy bien, pues, ¿alguna cosilla más? ¿Nada más? Pues nada. Sí. ¿Algún consejo así de... Que te formes y que trabajes 10.000 veces el plan de negocio antes de montar la tienda online, antes de preocuparte de si es magento, prestasó, postcomers, seo, semo, historias para no dormir, antes de todo eso, que eso es un complemento, que el modelo de negocio sea correcto y sea atractivo para los clientes que van a comprar en Internet, que compran de forma diferente, compramos de forma diferente a cuando compramos físicamente. Sí, pero si tiene un atractivo, el atractivo va a seguir siendo el mismo. Otra cosa es que cambiemos la forma de presentar ese atractivo o que hagamos una combinatoria diferente para que la experiencia de compra sea aún más genial dentro de dos meses. Pero al final Amazon vende porque tiene mogollón, por una gama brutal. Al final Privalia vende por el precio. Al final el Carrefour vende porque somos unos vagos y queremos que nos lleven la comida a casa. Al final hay una serie de reglas que si cumplimos una de esas reglas nuestro comercio será atractivo para el que compra online. Pero no son las mismas reglas que la compra offline. Tenemos que tener en cuenta eso y ya está. Y una vez con eso, pues hombre, a partir de ahí, claro, luego ya vienen los detalles. Yo creo que es fundamental que antes de intentar abrir una tienda online seas comprador online durante un buen tiempo. que sepas la experiencia, lo que te gusta, lo que no te gusta, qué problemas has tenido con la empresa que te ha servido, qué ha podido suceder, porque todo esto son cosas que luego vas a transmitir en el momento en que tú quieras desarrollar tu plataforma. Imagino.